¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. Oye, oye, rumba la catica la catún tan en vez. Ojo por ojo, diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. El abuelo de Tum buscaba una fuente y en la fuente bailaba mucha gente. Rumba que tumba, rumba de muerte Rumba la catinga la catinga, ven, ven ¡Vamos! Rumba la catinga la catedral Rumba la catinga la catedral ¡Vamos! Rumba la catinga la catedral El abuelo de tu buscaba mucha gente En la playa bailaba mucha gente Rumba la catinga la catedral Rumba la catinga la catedral Rumba la catinga la catedral Ojo por ojo, diente por violate Rumba la catinga la catedral El abuelo de tu buscaba mucha gente Rumba la catinga la catedral Rumba la catinga la catedral Vimin Rumba la catinga la catedral Rúmbale, 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 Rúmbale. Rúmbale, Rúmbale. Rúmbale, Rúmbale. Rúmbale, Rúmbale. Rúmbale, Rúmbale. Rúmbale, Rúmbale. Rúmbale. Rúmbale, 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 Rúmbale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!